En el marco del 1x10 del buen gobierno, equipos técnicos de Cantebe trabajan en las redes de transmisión de la parroquia 23 de enero. Mi nombre es Marla Martínez, responsable de los CLAS de la parroquia 23 de enero, Eje 3. Nos encontramos en la comunidad de bloques 34, 35, 36, 33 y 34 pequeños, realizando los trabajos de una afectación que se tenía en esta comunidad de líneas telefónicas, tono e internet. Con una afectación de 550 líneas y que atiende a una población de 840 familias. Es importante recargar que esta atención fue realizada por la DEN APP y se le está dando respuesta a esta comunidad. Queremos agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro y al mayor general Jesús Ardana, presidente de Cantebe, por la atención prestada a nuestra comunidad. Viviremos y venceremos. Viva Venezuela, viva Cantebe, viva la patria.